Hola chicas, hola chicas, hola amigos Hola amigos, soy muy de youtube, esta vez se me va a chachar Y oh dios mio, Jimmy va a morir Jimmy va a morir Desgarra va a morir, todos vamos a morir Necesito hacer algo, vaya naranja Para Jimmy Yo ahora mismo no la necesito El si Y desgarra también Va a cambiar el sitio con desgarra Ufff 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 Madre de amor hermoso Ahora por Jimmy eh, van todos a por mi Jimmy Por mi Jimmy, lol Vale, uno menos Otro menos, guay, ese esta guapo Ufff Desgarra aguanta Ahora Ahora va la Ahora vaya, la vaya Ahora va la vaya, te relaja Ahí esta, vale, vale, vale Buena, eh No acepto a Jimmy Vale, eh, a correr Osea Pistola de agua Parece que no tengo que ir a por pistola de agua Como un loco eh Vale Ya me ocupo yo de este bargel Ahí Aquí esta el ultimo Jajaja Ah, solo se nos ha muerto Heft Eh, no esta mal Ufff Como os atreveis Eh, espera un momento, no hemos venido a arrebataros de vuestro territorio Basta, tomad esto Eh ¡Holto! Sabia Detenemos ahora mismo, sus palabras son sinceras Han entrado sin permiso, pero no pretenden apropiarse de vuestro territorio Dus, Dusnoir Tú, ¿quien eres? Soy el explorador Dusnoir, tu furia esta justificada Luxray, especialmente con todo lo que has sufrido tu trigo en este lugar Tu estereza hacia cualquier intruso es natural Estorgaros vuestro santuario, un lugar donde vivís tranquilos, lo entiendo perfectamente Reflecto en mi más sincera disculpa por esta involuntaria intrusión No deberían haber entrado aquí, pero no sabían nada de vosotros, ni tenían mala intención No salimos en paz tras haber completado nuestra misión, debes creernos, Luke Ray Hmm, parece saber mucho de nosotros, Dusnoir Según dices, no tenía mala intención Oye, nos hemos defendido En fin, voy a crear tus palabras, Dusnoir Os concederé un tiempo, espero que os hayáis machado cuando vuelva Vámonos Y ahí se van Mal no por la gente Ah, menos mal Gracias, Dusnoir, nos ha salvado Pero, ¿quiénes eran? Se trata de Luxray, la tribu Luxio, son una tribu nómada Van de aquí para allá, buscando sitios donde sentirse el gusto En esta época del año, las tormentas azotan la playa del Estello ¡Esto les agrada! Sí que suelen pasar aquí, en la playa del Estello, una temporada Pero lo triste es que una vez fue una atacada, siempre lo hizo en esta zona Se ve que se fueran heridas terribles Desde ese día, Luxray y su tribu empezaron a ver como los ojos a los que se terminan subiendo aquí Si se encontraban cualquier intruso, preferían atacar primero para evitar ser atacados Con el paso del tiempo, se ha practicado por convertirse en la hiperactiva de Luxray Ah, no lo entiendo, por eso quieren atacarnos, no me extraña que no quisieran entrar en razón Vaya, se me olvidaba, recuerdo haber visto el frotelín por ahí ¡Claro! Por fin, aquí está Entonces no hay problema de esto No hay ninguna duda, esto es un frotelín ¿En serio? Lo hemos conseguido, vamos a volver a la marrilla y a su hermano No lo entiendo, ¿cómo va aquí este frotelín? Me imagino que lo han puesto aquí a propósito ¿Quién no había hecho sabía que acabábamos llegando a ese punto? Sin duda sabía que ese trito esté acelerosamente cuadrado por Luxray Puse una sujeto ahí, esperando provocar un enfrentamiento con la tribu de Luxray ¿Me equivoco? ¿No era esa vuestra intención? ¡Sinvergüenzas de medio pelo! ¿Qué? ¡Yo soy el que salgáis de vuestro escondrijo! ¡Ja, ja, ja! Si que lo supiste desde el principio, no hay que... ¿Por qué esconderse entonces? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Eh! ¡Esos carayas! ¡Ho, ho, ho! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Si fuisteis vosotros! ¿Pero por qué? Me encanta el desgardo que estáis súper callados La pobre está como... Vaya hombre... Falta jeft ¡Voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperamos que Luxray y su gente os diera un repaso! ¡Para luego pasar a nosotros el coger los restos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no esperamos que ese chivo se entrometiera! ¿Queréis luchar? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Si solo se trata de ser equipos adultiles y vamos a dar candela Pero contra el famos y sus... Eso es otra historia ¡Salvamos pitando chicos! ¡Hasta luego! ¡Canallas de medio pelo! ¡Qué asbestosos! ¡Nunca perdonan esas canallas! ¡Pero un chis! ¡Se les da muy bien! ¡Eso es salir pitando! ¡Mite pues que sería inútil intentar perseguirlos ahora! ¡Será mejor que vivamos el frotaril de los dos hermanos! ¡Bueno chicos! ¡Vamos por aquí! ¡Nos vemos en el siguiente episodio en el que veremos qué pasa con el frotaril y los hermanos margill de Azurriel! ¡Si nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Si que este episodio ha sido un poco corto! ¡Pero perdón! ¡No ha sido mi intención! ¡Que me han llamado! ¡Si que nos vemos! ¡Adiós! ¡Y hasta pronto!